A costumbre, después de los aplausos de las 8, tercera a las 9. Bueno, como ya sabréis, hoy es turno del Sodupe Neon Club y pues estaremos con uno de sus integrantes, con Ander Zuluaga. ¡Aye, Mada! ¡Opa, opa, hermano! ¡Gabón, Ander! ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal estamos? Bueno, bien, dentro de lo que cabe bien. Estamos todos con salud, o sea que bien. Bueno, eso es importante. Lo más importante, ahora mismo lo más importante, sí. Bueno, ¿cómo llevas tú personalmente el confinamiento? Bueno, a ver, al final el cuerpo, la cabeza como que se acostumbra un poco. Ahora ya que llevas tanto tiempo, pues bueno, intento hacer mucho ejercicio, todo lo que puedo hacer en casa, lo que nos manda el preparador y luego un poco más por mi cuenta, pero se hace duro. Porque ya hay ganas de salir, aunque sea tomar el aire. Porque yo, claro, vivo, no tengo jardín ni nada y no puedo es que ni salir a darle unas patadas al balón. Pero bueno. Claro, trabajo básicamente físico, ¿no? De balón dentro de casa, complicado. Nada, lo que me deja mi madre, porque tengo un baloncillo pequeño, le doy unos toques, pero con mucho cuidado, de no romper nada. Nada, mucho físico. Estoy aprovechando, aunque sea, pues para aparecer en verano o algo. Tener un poco de cuerpo. Es la idea de todos, parece lo que vamos. Por lo menos que no sirva de algo la cuarentena. O sea, que no es positivo. ¿Dónde te ha pillado? ¿Dónde tienes el domicilio? Nada, yo vivo aquí en Sodupe. O sea, me ha pillado en casa y estamos en casa, sí. Bueno, cuéntanos un poco cuál es, ya nos has dicho que es más sin balón, más físico, pero bueno, ¿cuál es tu día a día? ¿Cuál es tu plan de entrenamiento? Pues ahora, esta semana hemos empezado a hacer menos, pero el preparador, pues solíamos hacer tres sesiones en tres semanas. Solíamos hacer, bueno, nos mandaba para todos los días, pero así duras, como de crossfit, así un poco circuitos, con muchas enfadillas, mucho burpees, mucha caña. Y luego tenemos como una competición que hace que al final los del equipo nos piquemos entre nosotros y lo hagamos más en serio. Y luego yo aprovecho que tengo unas pesas y eso en casa y aprovecho también a las mañanas para hacer un poco de gimnasio, digamos. Y bueno, ¿podemos dar fe? Porque el Sodupe está por redes sociales muy activo y sí que suben vídeos y demás de todos ahí en el entrenamiento. Cada uno desde su casa, pero bueno. Sí, ahí tenemos a Iker, que es el que se encarga de las redes aquí en el Sodupe y pues está muy cerca del equipo y siempre intenta subir lo máximo posible. En las sesiones de físico se suele meter, suele grabar algún vídeo, fotos. La verdad que en ese sentido este año anda un paso adelante muy grande. Bueno, lógicamente toca reinventarse, ¿no? A falta de estar en el terreno de juego, tocar a tirar de la tecnología como estamos todos. Claro, y a algún sitio tiene que sacar el contenido. Ayer estuvieron grabando un pintorillo ahí entre algunos y bueno, se intenta hacer lo que se puede. También puede estar en contacto entre nosotros porque al final éramos un grupo que estábamos muy unidos y quieras o no se les echan falta. Bueno, conocimos hace poco esa idea de la Federación Española de no descensos y bueno, veremos cómo se acaba, que se acaba decidiendo por la parte de arriba. No sé cómo ves esta idea, repetimos, sé que no es nada oficial. A ver, pues nosotros para el grupo lo vimos como la medida más acertada porque al principio también se habló de jugar en verano, en junio, o sea, en julio, perdón, y en agosto y para nosotros que tenemos gente que trabaja, que las vacaciones las tiene, pues, tales días cogidas, luego, claro, vete, dile a yo qué sé, vete en septiembre de vacaciones que vas a ir tú solo, que tienes cogido con la chavala, tal. Para nosotros esta medida es la más acertada porque al final nosotros también no nos incumbe mucho, no estamos ni arriba ni abajo, estamos en mitad de tabla y lo que no éramos, eso, favorables era de jugar en julio y agosto. Sí, sí. Bueno, también hubo una reunión la semana pasada de capitanes, no sé si tomaste parte o fue Molledo, ¿quién fue? Sí, fuimos los dos, estuvimos los dos ahí con los capitanes también del grupo cuarto, yo creo que estaban de cada equipo dos, sí que había, la mayoría de equipos estábamos dos. Y nada, pues hablando con la AFE, nos transmitieron la idea que tenían ellos, que querían conocer nuestra opinión para transmitirla a la federación luego, pero bueno, al final yo creo que es muy difícil, habiendo tantos grupos en tercera división, segunda B, que nos pongamos de acuerdo. Sí, sí. Y fue más que nada una reunión para escucharnos, para tranquilizarnos, para darnos información en relación a los ERTE, que a nosotros no nos afecta mucho, pero más que nada para eso, que también se agradece, oye, que tengan en cuenta, que estén ahí contigo. Bueno, comentabas antes que no os afectaba, hablamos de esta temporada del Sogupe, bueno, al principio os costó un mundo, no sé qué pasaba ahí en el equipo. Bueno, yo creo que se juntaron muchas cosas, porque éramos un grupo que yo del año anterior, no sé cuántos nos mantendría, unos seis, siete jugadores, luego que en la primera jornada contra el Vasconia tuvimos muchísimas lesiones, y no lesiones de dos semanas musculares, que, no, lesiones, pues Yosu, la rodilla, Zatón también un edema óseo, Gorka o la Zaval se rompió el hombro, la clavícula, o sea, fueron lesiones que encima jugadores que fueron titulares, o sea, el plan, digamos, del entrenador en la primera jornada se fue al traste. Luego también en la segunda jornada, un marco de un muño hierro, se lesionó, y luego, pues, a partir de ahí el entrenador tuvo que ir reajustando un poco el equipo, porque yo tuve dos expulsiones en las tres primeras jornadas, luego la defensa la cambiamos totalmente, o sea, jugaba Eguileor de un lateral, yo en el otro, ahora jugamos los dos de centrales, o sea, hubo muchos cambios, pero bueno, conseguimos sacarlo adelante. Sí, sí, eso te iba a decir, ¿no?, que a pesar de ese inicio que os costó un mundo, bueno, sí que fuiste recuperando jugadores, pero bueno, lo que está claro es que los resultados empezaron a llegar y que el equipo no se rindió. Sí, joder, es que lo hablamos entre nosotros, si llegamos a la jornada 9 con tres puntos, pues en 27 puntos sacamos tres, tú de esos 27 puntos llegas a sacar 10, una cosa normal, o sea, de mitad de tabla, pues ahora estaríamos con 44 puntos, o sea, a cuatro puntos del play-off, o sea, quiere decir que el equipo era bueno, que las cosas no salieron bien, pues por una cosa u otra, pero lo que es la plantilla y el grupo era muy buen equipo, y yo creo que a partir de ahí lo hemos demostrado. Claro eso, Iba, no sé si, bueno, no se incumbe lo de los no descensos, lógicamente al principio de temporada, estando como estaba, sí que los podría haber arreglado, pero claro, ahora mismo es que el equipo iba muy hacia arriba, no sé si os ha dejado con la sensación de que habéis remado, que lógicamente el objetivo del Sedupe no es estar arriba, con todo respeto, pero sí que, no sé si os ha dejado esa sensación de, en el mejor momento en el que estábamos, que por qué no podríamos engancharnos por algo bonito, se para. Sí, como tú dices, al final nuestro objetivo es la salvación, pero viendo la racha que llevábamos, sobre todo en la segunda vuelta, creo que, si no me equivoco, éramos el equipo menos goleado junto al Vitoria, estábamos sacando puntos, y te quedas con eso, me han parado ahora que estaba en racha, estaba tirando para arriba, pero bueno, si se pudiera reanudar la temporada en unos tiempos, digamos, lógicos, pues nosotros encantados de jugar, pero claro, ahora estás ya casi en mayo, hasta junio no salimos, yo creo, hasta volver a la normalidad, hacer un poco de pretemporada, ponerte a jugar en julio-agosto, no sé, no lo vemos, pero sí, sí que nos mató, en el momento en que se sabía que no se iba a jugar, pues sí que nos dio rabia, porque íbamos para arriba, yo creo. Sí, sí, está claro. Bueno, claro, comentabas, si se reanudara la competición, pues en mayo imposible, porque si quiera alargar esta situación en junio, veríamos a ver, pero claro, es que si se reanuda en julio, ¿se retrasaría la próxima temporada? ¿Cómo haríais de empezar la pretemporada ahora, en junio, y acabar la liga y empezar la siguiente, o cuál sería la solución? Claro, por eso, es que eso hay que tenerlo en cuenta, porque todos queremos jugar ahora, pero tú si juegas en julio y agosto, eso quiere decir que luego mínimo mes y medio tendrás que tener de parón, luego que vas a empezar en octubre la temporada siguiente, vas a empezar en noviembre, luego cuándo la acabas, o cómo haces para jugar tantos partidos, no sé, en tan poco tiempo, es que es una situación que es muy complicada, y yo no sé cómo lo van a solucionar, pero ahí tiene una papeleta muy difícil. Lo que está claro es que a gusto de todos no va a llover. Eso está claro, porque al final cada uno tiene sus intereses, los de arriba querrán una cosa, los de abajo querrán salvarse, no sé. Pero bueno, los de abajo sí que la decisión, pues mira, se alegría para todos. Sí. Pero claro, por ejemplo, esta misma tarde en nuestro Twitter, sí que han llegado mensajes y preguntas, pues unos alegando que el líder debería ser el Sextao, otros que el Portu, el Balmaceda también, lógicamente, que dice que la primera vuelta la acabó en Playoffs, ahora están las comidas. Para mí, en ese sentido, lo más justo, yo veo bien que no desciendan los equipos, porque al final es una situación que ellos no la han buscado. Pero yo creo que lo más justo en cuanto al playoff y los ascensos, yo creo que de los cuatro que están ahora deberían de jugar en la misma condición un playoff. No que suba uno o que suba al otro, yo creo que todos han hecho méritos para estar ahí. Encima, Sextao y Portu, que están empatados a puntos. Que si me dices que uno tiene ocho puntos más que el otro, pues bueno, sí. Que suba ese directamente. Pero estando como están, que luego Vitoria, incluso Somorrostro y Guernica, que se han quedado ahí a las puertas, pues igual sí que vería lógico entre esos seis equipos hacer un, no sé, un playoff o no sé, algo así. Una preselección de... Sí, o no sé, que jueguen, yo qué sé, primero contra sexto, no sé, algo así. Pero no que suba uno directamente y los otros tres o cuatro o cinco que tengan que jugar un playoff. Yo eso no estaría a favor, vamos. Bueno, pues veremos cómo acaba todo esto. En tu humilde opinión, ¿cuándo crees que podremos volver a salir a la calle o a recuperar la normalidad, por así decirlo? Bueno, yo creo que a partir del 10 de mayo o así, sí que nos empezarán a dejar salir a la calle, le va a entrar alguna restricción, no sé. Pero yo creo que hasta la primera semana de mayo mínimo, yo creo que no. Aquí estaremos. Aquí seguiremos, sí. Bueno, Zulu, te hago unas preguntitas que, por cierto, tenía pendiente un conociendo a tuyo. Sí. Que no lo quería publicar en nuestro blog, pero bueno, aprovechamos ahora, pues, básicamente preguntas parecidas. Entonces se lo aprovechamos para hacer por aquí. Perfecto. Bueno, ¿comida favorita? El risotto, me gusta mucho. El risotto con setas y gambas, muy bien. Bueno, estos días de películas y series, ¿cuál es tu serie o película fetiche? Pues ahora estoy enganchado a Breaking Bad, porque no la tenía vista y me la empecé a ver la semana pasada. Y de momento me está gustando. También me he visto hace poco el documental este del Movistar, de ciclismo que hay. Veo cualquier cosa. Pero soy bastante de series, veo muchas series, sí. Sí, en mi caso, con la de Movistar, estoy también en ello y la de Breaking Bad me la vi y engancha. Te puedo dar fe. No voy a hacer spoiler. No, te lo agradezco. En cuanto a música, pues, ¿cuál es tu grupo o estilo favorito? Ahí es que tampoco tengo algo favorito. O sea, me gusta un poco de todo. También depende del momento. Me gusta escuchar a veces, pues, rap o algo de lágrimas de sangre. Luego, cuando estoy de fiesta, pues, soy mucho de reggaetón. También me gusta la música neuskera, de fiestas de pueblos, de chosnas. Soy un poco camaleónico en ese sentido. Me gusta todo. Y en el caso del Sodupe, ¿quién es el DJ? Pues, mira, tenemos una playlist en Spotty que se llama Sodupe y pues cada uno sube canciones ahí de todo. Tienes de Camela, reggaetón viejo, hay de todo ahí. De todo. Y mira, desde que empezamos con la playlist esa empezamos ya la racha más arriba. Mira. Que no la hemos quitado. Mira. Bueno, ¿tienes algún mote en el vestu? O bueno, ¿cómo te llaman? Zulu. Siempre Zulu. Sí. Bueno, coméntanos, una virtud tuya. Bueno, virtud. Soy... Es que eso, claro, es difícil al final uno ponerse virtudes, pero... Ya sé. Me considero sincero, un tío sincero, que no va con medias tintas ni falsedades. Yo creo que esa es mi mayor virtud, que lo que tengo que decir te lo digo sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿en el otro lado un defecto? Uf, soy bastante cabezón. Muy cabezón. Y luego ahora lo estoy intentando corregir un poco, pero en el campo era muy... Muy temperamental, muy bocaza. Pero bueno, eso lo voy intentando corregir poco a poco. Me vas a punto por aquí, que otra virtud, trabajador también. Sí, también, un poco, sí. Yo intento, al final... Dime, dime. Sí, sí, dime. No, que trabajador sí también, puede ser. Mira, Zulu, muchas gracias, Zulu. Pero sí, al final yo creo que nadie... Yo estoy jugando donde estoy jugando porque me lo he ganado. O sea, no creo que nadie me haya regalado nada. Y eso me lo he trabajado yo. Bueno, además del fútbol... Ahora, no te oía justo. Sí, se ha parado un poco, pero bueno, parece que hemos recuperado ya. Además del fútbol, ¿tienes alguna pasión o algún hobby que te guste? Pues desde pequeño siempre me ha gustado el mundo de la política. O sea, el politiqueo me ha gustado mucho. De hecho, he estudiado ciencias políticas y gestión pública. Mira. Y eso me ha gustado. Fútbol y ciencias políticas. Luego me gusta también hacer snow, esquí. Bueno, ese es el fútbol prácticamente en mis fútbol. ¿Presidente del Sodupe? No sé, yo creo mucho para eso. Además, tenemos la plaza muy bien cubierta con Juan. No es tanto política, pero bueno, sí, en cierta medida sí que se puede considerar. Sí, sí que he considerado también estudiar algo de gestión de clubes, de dirección deportiva, porque al final también soy entrenador y es una cosa que me gusta. Así que pensábamos en un futuro estudiar algo de ello. Bueno, bueno, dices a Tonke Picón también. Sí, sí, un poco. Tenemos buenos piques en el fútbol tenis, sí. Bueno, Zulu, ¿un lugar para perderse? La montaña. Me gusta mucho la montaña. Un sitio que me gusta mucho es el Pantano de Ordunte, no sé si conoces. En el Valle de Mena, es un sitio que yo tengo ahí, una casa en un pueblo, pues me gusta mucho ese sitio, sí. Bueno, ¿equipo de fútbol en este caso favorito? El Atleti. ¿La mejor afición o hinchada? Te diría que la del Atleti y la del Liverpool, también me gusta mucho. Bueno, ¿quién fue tu ídolo en la infancia, tanto en el mundo del fútbol o en general? Me gustaba mucho Steven Gerrard, porque siempre he sido seguidor del Liverpool, me acuerdo de la final contra el Milan, el 3-4 aquel ahí, yo me enamoré del Liverpool en el 3-3, mejor dicho. Steven Gerrard. Y luego del Atleti me gustaba mucho del horno. Sí. Me gustaba. Tico, no sé, de pequeño me gustaba Tico. Eso se diría, sí. Bueno, estamos ahora 45 personas aquí y, bueno, pues abrimos margen para todo aquel o aquella que quiera hacer comentarios, preguntas, pues tanto como para Azul o en mi caso, pues serán bienvenidas. A ver, pues, en lo que la gente piensa, bueno, alguna ha llegado antes, pero claro, como estábamos con las otras preguntas, pues, y sí que hablaban mucho de, bueno, lo que comentábamos, ¿no? El tema, un saludo desde Avilés, desde Asturias. Tienes sus seguidores de todos los lados, ¿eh? Pues yo creo que es el vuestro, porque me ha parecido que antes ponía que le llegó una camiseta del Solupe. Sí, ¿eh? Me ha parecido, ¿eh? No, ni Urrutia. Pues un saludo, ¿eh? Desde Solupe. Mira, Ibele, ahora, lo que comentabas antes, ¿por qué te picas tanto? Porque son muy tramposos. Se ponen en el campo del míster y, no sé, no sé qué le habrán hecho al míster, pero les arbitra muy a favor. En el anteúltimo nos metieron un robo de puta madre. Porque, claro, encima juegan siempre el mismo equipo y hay que escucharles a estos. ¿Y no hay bar? Claro, el bar es el míster. Árbitro a la vez, pues eso. Ya sabemos lo que hay. Bueno, el propio Solupe, el club, desde la cuota del club, preguntan a ver qué opinas del community manager. Bueno, ya he dicho antes un poco, pero yo creo que el trabajo que han hecho este año es muy bueno. Al final hace que el club tenga más presencia en todos los lados, llame más la atención, que la gente se interese más. Y además han hecho un trabajo muy bueno. Todas las semanas suben cosas, antes de los propios partidos subían como entrevistas de postpartido. Yo estoy muy encantado, vamos. Yo creo que lo han hecho muy bien. Sí, sí, pudo dar fe, claro, que para nosotros también nos viene, vamos, como anillo al dedo esa información. Bueno, dicen, para subir a la suelda al community manager por ahí, en la REA, ¿qué opinas del, a ver, se me ha ido, ¿qué opinas de la grada del sexta o River? No, o sea, yo siempre digo que es el campo al que más me gusta ir a jugar, porque es un campo que es entero cerrado, con gradas. A mí luego el ambiente que hay es increíble, que estén animando todo el partido y eso que yo soy el rival, pero no me quiero imaginar jugando de local, es para mí. A mí me gustaría tenerlo también en su grupo, que no me quejo tampoco, pero sí, la afición del sexta o es yo creo que de las mejores o la mejor de la tercera. Estos días también hemos estado hablando de campos y, claro, salían, bueno, preguntamos a los protagonistas sobre el campo favorito o el más estético o bonito y, pues, sí que salían las hianas, pero también salió el Hurtado del Saracho, también, que a mí personalmente es un campo que me gusta también. Es que el Hurtado yo creo que es un campazo, o sea, al final tenemos un campo que es hierba natural, que se agradece, grande, que es muy grande y que una vez que te haces a él es muy cómodo jugar y los rivales se ven que sufren. Muchos vienen a jugar y te dicen, joder, siempre que vienes aquí nos hacéis correr como pollos sin cabeza. Y luego es un campo bonito, tiene una grada grande, tiene buen ambiente, se junta mucha gente ahí en el bar, en la grada, en la banda, se suele hacer buen ambiente. Esa pena es que no podemos usarlo mucho para entrenar, pero bueno, hay que sacrificarse. Para los entrenamientos, ¿cómo hacéis? ¿Dónde sueleis entrenar? Tenemos en Sancho Solo, que es un barrio un poco más arriba de Sodú, pero hay un campo que es el que usa en todas las categorías inferiores y ahí entrenamos. Muy bien. De hierba artificial. O sea, básicamente el hurtado para los sábados o domingos. Sí, algún entrenamiento así, en pretemporada sí que se usa más y luego durante el año algún entrenamiento suelto, cada cierto tiempo cuando el campo está bien solemos ir. Pero en invierno lo evitamos porque se encharca y lo destrozas, en el entrenamiento lo destrozas. Sí, sí. Este año, la última vez que estuvo fue en el Sodúpe-Balma, de esta temporada. ¿El derbi? Sí. Sí, sí. Bueno, ahí hubo ambiente, yo creo, hubo bastante. Sí, 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 la verdad es que había muy buen ambiente. Sí, son partidos que... Claro, ya aprovecho para preguntarte a ver cómo se viven estos partidos desde dentro. Bueno, yo al final que soy del Sodúpe, de Sodúpe de toda la vida, pues para mí es un partido muy importante. O sea, juegas al 200%, ya me han expulsado un par de veces también a los derbys, pero bueno, no sé qué cosas que pasan. Y son partidos siempre muy igualados, independientemente de cómo vaya uno y el otro, son siempre partidos muy igualados. De mucha casta, se los lleva el que más lucha y el que más hace por llevárselos. Claro, eso tanto en el Hurtado como en la Baluga también, campo que aprieta, campo pequeño, de hierba también. Sí, nosotros también. Mira, he tenido suerte de que entre... Bueno, esta es la cuarta temporada, hemos perdido una vez contra el Balmo. O sea, tampoco se nos han dado muy mal los derbys. La mayoría hemos empatado, yo creo que luego una victoria para cada uno. Y en la Baluga solo hemos perdido una vez, que ha sido este año y al final con uno menos. Pero me acuerdo el año pasado que fue a falta de dos jornadas, yo creo que fue, que ellos estaban a meterse en el playoff. De hecho, estaban en playoff cuando jugaron contra nosotros y estaban ahí con bengalas, una pila de gente de la hostia. Y mira, ganamos. O sea que... Bueno, pregunta por aquí, el Sodupe, el propio club. Si se sacinas tras marcar el gol de la victoria en el 95 contra el Tolosa en este caso. Pues eso fue un partido de locos. O sea, un partido de... Para darnos un infarto a todos. En el minuto 80 íbamos 0-0. Fallamos un penalti. En la siguiente jugada nos metieron gol. Luego les expulsaron a uno a ellos. Justo conseguimos empate. Les empatamos en el 90, yo creo que fue. Y en el 92, 93, no me acuerdo qué minuto fue, subí ahí un córner. Primer córner que subí en todo el año encima. Me caído ahí el balón, salté y pues para adentro. Pero yo no sabía ni cómo celebrarlo. Corría, yo solo corrí. Pero fue un subidón de la hostia. Encima luego carnavales en el pueblo. Lo disfruté muchísimo. A ver si cae alguno más. Porque tengo menos gol. Bueno. Mira, nos comenta... Bueno, un saludo para Robert. Que me saluda. Siempre, siempre fío el Robert. Le conocí precisamente en persona el día del Balmaceda. Mira, nos comenta Andone Urrutia, el chico de Avilés, que sí que tiene la camiseta. Que es seguidor del Santurchi, que se la hicieron llegar. Y a ver qué opinas del Club Morado. Bueno, eso es un equipo, un histórico de tercera prácticamente. Que año a año, pues mira, están haciendo las cosas mejor y se han asentado. Este año, de hecho, empezaron muy bien. Y ahí están con nosotros. Están empatados a puntos. O sea, yo creo que están haciendo las cosas bien. Bueno, hablábamos también, en tu caso como defensa. Algún rival al que te hayas enfrentado y que digas, es que no hay por dónde cogerlo. Es imposible. Pues este año te diría que Leandro, el del sextado. En la pretemporada jugamos ahí en Amurrio y me hizo todas, todas y más. Y luego, así de años anteriores, a Sier Benito, cuando estaba en el Alavés. Que era mi primer año en tercera, el año que subimos. Jugué de central, nos metió tres goles. Eso te lo digo todo. Y luego también Andrei, Andrei era, Andrei Lupu, me parece. Sí, Andrei. El Alavés. También muy buen jugador, muy bueno. Pero ahí al final notaréis, ¿no? El ir a campos como Artunduaga, Zubieta y enfrentarte a rivales, que sí que son muy jóvenes. Pero, claro. Sí, al final ellos tienen un ritmo que es difícil que nosotros lo tengamos. Porque son chavales que llevan entrenando a un ritmo altísimo toda la vida. De las mejores canteras. Pero siempre intentamos luchar. Y yo creo que siempre, mira, este año en Artunduaga perdimos 3-2, si no me equivoco. En Zubieta ganamos. Y, bueno, en victoria contra el Sani sí que sufrimos mucho. Pero siempre intentamos dar la cara, aún así. Nos preguntan por aquí también a ver qué opinas del Santuchu. Bueno, siempre suelen ser partidos calentitos contra el Santuchu. Sobre todo aquí en el Brutano. Es un equipo duro, rocoso, que sabe a lo que juega y te desespera. Y a un punto también que no sabes cómo entrar. Juegas en Mayona, te salen ahí, no entras, no sabes cómo hacerles daño. Luego ellos de cualquier jugada te pueden hacer un gol. Sí. Es un equipo que sabes a lo que juegan, pero aún así te cuesta mucho ganarles. Sí, sabes, pero realmente no sabes o no sabes cómo... Sí, sí, te lo complican, te complican el partido. Te lo llevan a su terreno. Nos pregunta a Cienparra, Parrita. A ver cuántas amarillas llevas este año. Pues mira, este año yo no llevo muchas, llevo siete. Este año el récord lo tiene la REA, que yo creo que tiene el doble que yo, tendrá 13, 14. Este año llevo poquitas. Pero bueno, dos rojas, dos dobles amarillas también. Esas hay que contar. O sea, llevo siete más dos rojas. Lo que pasa que otros años me sacaban muchas por protestar y así. Y este año pues llevo menos. Bueno, eso es que has templado un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Lo intento. Este año llevo una, aunque ya saldrán ahora a decir que no cayó. Pero bueno, llevo una. Y el año pasado hice un ciclo por protestar. Y Oscar Vales el año pasado sí que era algo que me trabajó mucho. El estar tranquilo, el darme cuenta de que siendo tranquilo era mejor jugador. Que cuando se me iba un poco la pinza pues era más fácil que la preparara. Y Javi este año pues también me ha ayudado mucho en eso. ¿Con tarjetas rojas o si ponéis sanciones internas de multitas o algo simbólico? Depende por lo que sea las tarjetas. Si es una doble amarilla, pues por dos entradas no pasa nada. Pero si es una roja por protestar o por hacer una entrada a destiempo de ir a hacer daño, pues ahí sí que tenemos multas. Si las tarjetas amarillas por hablar, por protestar, por protestar también son multa. Ahora, 15 euros creo que es la amarilla, pues la roja será 30 o algo así. O sea que como saques muchas, tienes ahí un bote de puta madre. Sí, sí. Hablas o mal. No sale muy rentable. Sí, sí, sí. Bueno, Aguile que dice que te calma él. Muchas veces sí. Si no, madre mía en ese comentario. Hostia, fue un lugar tranquilo, no sé qué. Siempre me dice que me calle, que luego que le rasque con el balón. Que me debe protestar que rasque con el balón y ya está. Bien, nos pregunta también por aquí. Ah, bueno, Xavi, que te pregunta, ¿las siete amarillas y cuántos goles? Que hemos hablado desde el 95. ¿Goles este año? Uno. No sé qué meter muchos goles. En tercera llevaré cinco entre todos los años. O cuatro. Cuatro. Pero bueno, uno. Uno, pero mira cuál. Sí, sí. No me quejo. Un gol que valió por tres puntos, gol triple. Para mí, lo más importante fue eso, que valió para ganar el partido. Y comentabas que carnavales y demás, así que habría celebración, seguro. Bueno, una fiesta aquí en el pueblo de la hostia. Encima encontrarte con la directiva, con la gente que ha estado viendo el partido. Muy bien. Bueno, de esos goles, nos pregunta Arcaich, a ver cuál es el más especial. No sé si será este, del que hemos hablado, del 95. Pues yo te diría que sí. Porque los demás que he metido tampoco han sido para victoria. O sí que he metido uno, me acuerdo, contra el Vasconia, que me pareció muy bonito. Pero el más especial este, el contra el Tolosa. Aunque fue un gol un poco feo, pero bueno, un gol que valió. Bueno, pero entró a la red, así que no vale igual. Definitivamente. Bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta por ahí. Bueno, nuestro amigo Dáviles, que sí que decía que ojalá secó el playoff y le toca algún equipo asturiano a los equipos vascos. No sé, veremos. Mira, si lo tiene cerca para ir a ver. A ver cómo se hace, porque ahora es una incógnita. Sí. Por aquí tenemos más preguntas que nos llegan. Antes de llegar a tercera, nos pregunta Xavi, ¿qué categorías jugaste en juveniles? Pues yo nunca he estado en canteras importantes, digamos. Yo he jugado toda mi vida en el Sodupe. Luego tuve que salir en cadetes porque no había equipo aquí, nos acabamos equipo. Y me fui al Deusto. Y estuve en el Deusto hasta el último año de juveniles. Que ascendimos a Liga Vasca y ya luego ese año no jugaba mucho, el entrenador no confiaba en mí. Y me vine otra vez al Sodupe a acabar ya el último año de juveniles. Y desde ahí pasé al primer equipo. Que yo creo que al final es lo mejor que pude hacer. Porque gracias a eso yo creo que estoy aquí. Porque llegué y empecé a entrenar con el primer equipo. No iba a los partidos. Jugué muy poco esa temporada con el mayor. Aun siendo juvenil, jugué un par de partidos unos minutos. Pero bueno, me valió para coger el ritmo, para saber cómo eran los vestuarios. Y ahí jugábamos Sodupe y Deusto. Nos pregunta Héctor si hay algún chaval que tiene buena pinta en el juvenil del Sodupe para dar el salto a tercera. Sí, con nosotros suelen venir un par de ellos a entrenar. Y hay uno que se llama Unai Ochi, que ha venido este año del Danok. Pero que es de aquí, del pueblo. Y sí que se le ve que tiene cosas, tiene maneras, tiene mucha calidad. Se le ve que puede llegar a jugar en el Sodupe de tercera, claro. Por eso hay que trabajar mucho. Sí, sí, aquí nadie regala nada. Eso está clarísimo. Bueno, pregunta por aquí que tenemos una conversación entre Simón, Eguileor, sobre Ander Garmendia. Bueno, sigue siendo una escopeta de feria. Mira, empezó, al principio fallaba, fallaba, el cabrón fallaba muchas. Pero ya lleva, no sé si, 10 goles, algo así. Sí, sí, está jugando muy bien y está haciendo goles. Nos está dando mucho, la verdad. Es un jugador muy, muy bueno. Y al fin, encima, con su estilo de juego que es rápido, habilidoso, el hurtado le viene al pelo. O sea, el campo grande, muchos espacios, campo para correr. La verdad que nos está ayudando mucho este año. Aunque fallara mucho al principio, pero bueno, luego lo ha solucionado, sí. Claro, el campo grande, bueno, él venía de Zamudio, al igual que Cholo. O sea, este verano ha habido bastante ligada. Y bueno, Maturana, El Rezabal, Cholo, Garmendia y yo creo que esos. Luego han venido el Bermeo. Sí, la mayoría de fichajes fueron de equipos descendidos. El Bermeo, Zamudio, luego, bueno, Markel que vino del Somo, pero no me acuerdo. Así a Botebranto no me acuerdo mucho más. ¿Y buenos fichajes? Yo al principio de temporada que veía, el Solupe ha fichado, tal, el Solupe ha fichado, tal. Pues vi que la plantilla era buena. Por mis nombres, la plantilla era muy buena. Y yo creo que todos acertados. Todos los fichajes que han hecho acertados. Porque ya sea más o menos, estamos jugando todos, hay mucha competición en cada puesto. Arriba unas semanas juega Cholo, otras ha estado Molledo, Garmendia, Zatón. Es que Muño Hierro, hay mucha competencia. Y que eso al final es muy bueno. Eso hace que te tengas que poner las pilas. ¿Y Chapi que siempre está por ahí? Chapi es eterno, eterno. Chapi Dios, es eterno. Esperemos que siga unos cuantos añitos más. Porque te da la vida en cualquier campo. Encima, sabes que le pegas una almendra y te la va a bajar. Te va a meter el culo y va a sacar algo. O un centro, una falta, un córner, saca de todo. Tiene mucha experiencia, mucha, mucha. Bueno, y este año encima, que Carvel está currando y hay semanas que no puede entrenar mucho. Y vino Vegas, Markel Vegas. Sí, también. Y también nos ha dado ahí un saltillo de tener a otro tipo de delantero distinto. También muy trabajador, muy corpulento. Que a nosotros nos viene muy bien. Claro, es que en verano os quedasteis el núcleo, digamos, los veteranos, por así decirlo. Y claro, estamos hablando de nombres con ya presencia en tercera. Sí. Nombres reconocibles, vamos. Está Orma, Larrea, Molledo. O sea, es gente que llevamos ya cuatro o cinco. Molledo lleva, yo creo que es su quinta o sexta temporada en tercera. Porque antes descendieron. Y también es gente que llevamos jugando muchos años juntos. También vino el Guezaba, el que estuvo en el ascenso con nosotros. Y eso, pues al final hace que nos conocemos. Sabemos dónde uno puede llegar, dónde el otro. Lo que hace uno, dónde puede fallar. Y eso hace mucho. Y también el ambiente que hace que sea muy bueno. Pregunta por aquí a ver qué tres equipos crees que hubieran descendido si se hubiera jugado. Con normalidad. Pues yo creo que uno iba a ser el Ariz Navarra. Al final tenía ahí bastantes puntos por debajo. O sea, por el Tolosa creo que era el siguiente. Le sacaba bastantes puntos. Yo creo que hubieran descendido tres. Si eran tres, sin arrastres. Ariz Navarra. Tolosa y creo que el Urduliz. Yo creo que el Urduliz, al final el ser el primer año también se les iba a notar. Y igual se les iba a hacer un poco más larga la temporada. Yo creo que el Deusto iba a salir de ahí. Claro, es que estaban por ahí también. Deusto, que llevan años ya. Sí, Lagunónac. Sí, Lagunónac. La Culto también. Por ahí en problema. Y Lagunónac. Yo creo que esos eran los que estaban ahí marcando. Y de esos equipos yo creo que de salir Lagunónac y Deusto sí tirarían para arriba. Porque Lagunónac al final es un equipo que en su campo es muy fuerte. Nosotros empatamos a cero, pero de milagro. Y yo creo que iba a sacar puntos. Era cuestión de que empezaran a meter goles. Y la Culto al final no. Sí. Del Ariz Navarra que casualmente fueron los que ganaron nuestro torneo de FIFA. Y bueno, nos comentó Orobio, su capitán, a ver si no vale para la permanencia. Y mira, al final ha ido pasando cosas. Sí, sí. Pues al final. Ahí estuvimos viéndolo, vamos, nerviosos. Estábamos muy nerviosos, ¿eh? Nosotros dándolo todo con Zatón. Pero el grupo siempre va a Zatón, va, no sé qué. Luego nos pasaba, entrábamos a verlo. Y al final fue un partidazo. Estuvimos ahí hasta el final. Encima fue gol de oro, ¿no? Sí, gol de oro. Sí, sí. Estuvo muy bien, la verdad. Ya podría valer. Oye, pues que nos dieran algo a los dos. No sé, un par de puntos o para el año que viene o algo de eso. No, para empezar con dos y uno. Sí, sí, sí. Sí, porque además esa final yo la estuve viendo también, lógicamente. Y sí que estabais unos cuantos en el chat de la plataforma que daba el partido. Sí, hubo ahí buen rollo. Tanto del Ariz Navarra como del Sodupe. ¿Estabais ambos? Sí, sí, ahí estuvimos apoyándoles, cada uno al suyo, pero bueno, hubo ahí buen rollo. O sea, hablaban. Yo ese día no hablé, pero bueno, ahí estuvieron charlando. Ahí está. Bueno, Ander, pues las 10 menos 20 ya hemos charlado un poquito. Bueno, antes de despedirte, mañana viernes, como siempre a las 9, hablando de la Ariz Navarra, casualmente, pues mañana turno de la Ariz Navarra, que estaremos con su capitán, con Orobio. Bueno, por mi parte, pues es que ricasco, por tu tiempo y por hacer un poco más amena esta situación tan rara. Nada, pues muchas gracias a ti, Manol, por sacarme un poco de la rutina y un placer compartir aquí un ratito contigo y con toda la comunidad de Tercer Euskadi, que cada vez es más grande, por fortuna para todos. Y también agradecerte el trabajo que haces semana a semana, que para nosotros es importante, es bonito que se siga y que le den amplitud a esta categoría. Bueno, Ander, pues a seguir trabajando y a ver si volvemos a la normalidad y a ver qué acaba pasando. A ver, estaremos ahí expectantes. Besar, cabad, crack. Venga, verdín, agur. 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 Gracias.